La Rueda de Prensa de Iago Arrasate 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 La Rueda de Iago Arrasate La Rueda de Prensa 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 de Iago Arrasate La Rueda de Iago Arrasate La Rueda de Iago Arrasate La Rueda de Prensa de Iago Arrasate La Rueda 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 de Iago Arrasate estábamos acostumbrados, sobre todo los dos años que he estado yo y bueno, pues está entrenando muy bien y está esperando su oportunidad el otro día jugó, un dibujo diferente y Nacho en cualquier momento puede entrar y lo veo mejor es verdad que Facundo ha dado un paso también y al final se trata de diseñar un plan de partido de ver por dónde puede ir, las fortalezas del rival también, dónde puedes hacer daño tú y en función de una cosa o de otra, pues estamos tomando una decisión o otra, pero estoy contento con Nacho porque creo que está entrenando bien y seguro que nos va a dar muchas alegrías todavía Y después de los minutos que tuvo el otro día Adarco lo ves ya en definitiva como para abordar 90 minutos Bueno, es un proceso natural, de primero entrenar en solitario, luego con el grupo de entrar en una convocatoria, de tener unos minutos y bueno, ya con una semana más de trabajo está mejor entonces bueno el pase previo digamos, o la fase previa es la de competir y ya compitió media hora y en ese aspecto pues bueno, está mucho mejor Ese es el contexto en el que también convocas a Caleri para mañana Bueno, Jonathan a ver, con los delanteros no sé, igual porque yo he sido delantero también es que creo que un delantero hasta estando cojo puede hacer un gol Entonces, que no es el caso Pero Jonathan ha entrenado bien La semana ha ido bien de menos a más y se le ve bien que no rehuye del contacto del choque se le ve además suelto en ese manejo en esos remates entonces bueno pues creo que claro que le faltan cosas y sobre todo si ponemos el listón de ese Jonathan Caleri de Ibar cuando se lesionó que creo que estaba en un gran estado de forma pues seguramente le falte alguna semana para llegar a ese estado de forma pero creo que Jonathan mañana mismo nos puede ayudar Y en el caso de Brandon que salió una lesión mucho más grave además a otros niveles también con un impacto anímico y psicológico diferente como lo es Sí, pues Brandon si ya lo conocéis también Brandon es alegría es energía es positivismo y el grupo lo necesita también y aparte de eso es un jugador que lleva tiempo ya entrenando fuerte y bueno es diferente porque al final es una lesión muy importante y seguramente le cueste más pero lo vemos para estar en una convocatoria y en un momento dado depende del contexto de partido si nos puede ayudar lo hará también Gracias Vale, pues parece que no hay más preguntas en castellano daremos paso a las preguntas en euskera Talene, Ngochanda, Inigo, Barrena e Itebetik Yagobo, bueno Azaro, Betzor, Nostean nola dago tal Bueno egizio da azkenengo maitza giztilaunak izen baina bueno taldik barrunda eukena da gogori es biserko partidueltzeko baki gu hilabete garrantzitzu dalagutzeko ligako goz partidu kopako partidu bat eta bueno aurrera pausa dina idogu mon eta bueno momentu honetan biserko partiduko burun azkenengo txeko partidu nikustu eto so txartu asinilatondo amaitxu gendule eta bueno amaitxu era horri nahi dut hagu jarraipena mon hortik badoi partidu gure ustez aukera gizik goz emaitxu malortzeko bialgo partidurako egita bilokalerita hori nartean Brandon eta Gaderi nola dago diak ba hondo nikustu etkazo diferentik dizela ez Jonathan azte batzuk egonda kampun lesiona usanin oso momentu honi neuen eta bueno azte honain dau eta segurutik lesiona usaneko Jonathan hori ikusteko ondino pixkat falta jaku baina uste dugu aldo skule lagundu eta brando notizi posgarri bat bebai albiste posgarri bat zebuna imeztede hilabete kampun egonda gero ya badore ez ja azte batzuk ondo internetan eta ikusten dugu lagundu aldo skule ordo nikustu et zentzu horretan bi jokalari odik deel izene gotik gutzako albiste hona dela aurkaria ere ez datorra gian bere momenturiko honinean nolako partidu esperudu bai azkenako partidu esti honak izen euren partetik baina ez dakite eurtean etxetik anpogazte izen edo valentzi niragazteko gai izen da ez jokalari oso nadukez entrenatzaile bat dia esperintzion diku eta badak izena egoera hauetan zelan mobidu bidame bai eta bueno zentzu horretan beti zonen aspiro dugu beti itxendogun modun eta badak gubizera irabazteeko bat ez be azkenengo partidori hartu bibule oñarritzat etxeko azkenengo partidori jakitzeko zer reinein bidugun eta zer ez dugunin ez dakit ez galgaritan hori gine eta medilibarrekin hitzegin duzun beti zinola aurrekin jakiteko ez 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 ditzegin baina bai ikusitxuaz partio bisek eta bai atleti bai eibar maila oso honin egon zin eta bueno bader bader gupe jarraipen hori modun aldotzagun eta gube maila horretan egon algazen bizar garaipen alortzako agian kakoetako bat denporaldi honetan igual ez duguna ikusi taldeak laro gita mar minututan partiduan sartuta egote hori edo partidu osoa egitea gako izan daiteke biharko bai 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 ez da resaz eliga desberdin bada eta testoenguru diferentida eta ez da resaz jarraipen eukitxil laro gita mar minututan es baina bueno hori da nahi duguna es ba hueskako bigarresati hori hori berrota os minutu hori jarraipen eta zenbat da minutu geixa laro gita marriti dertua badaz ba ba seguru albiztiko bikizengo dizela nire aldeti gezkena hilabete benetan garrantzitsu bat bai bai badak baina bueno hain da garrantzitsu baina bueno ez indeguz oin bosparti irabazi segisen biserre biserku betiz da eta oin bakarri biserku eukidogu burun eta hilabete oso garrantzitsu da eta nahi dugune da ondo hazi ez nire ezker bale urrengo txanda aritz gaiastegi euskadi ratitik aritz mikrofona itza ita duzu xaiatuko gara ea eurain aritz mikrofona itzalita duzu aritz ez da duen zuten itxanango minutu xo bat aritz aukera duen mikrofona aldatzeko eta saiatuko gara eurain noritz Gracias a todos por haber asistido a esta rueda de prensa. Gracias a todos.